... ...renovarse o echar el cierre... ...es la disyuntiva a la que ha tenido que enfrentarse José Luis... ...tras 30 años al frente en Motril... ...de esta tienda de tejidos para el hogar... ...y tirando de la última tecnología NFC... ...ha diseñado este original producto... ...una cortina que igual canta... ...o cuenta un cuento... ...con sólo acercarle el teléfono móvil... ...esto lo tenemos ya disponible en la tienda... ...entonces cualquier tejido que me elija el cliente... ...le ponemos el chip... ...y le hacemos las grabaciones que veamos oportunas... ...tanto un vídeo familiar como un cuento... ...o simplemente pues cosas, detalles que recojamos por la red". Especialmente pensada para la habitación de los niños... ...que ya desde pequeños... ...se desenvuelven con naturalidad... ...en el manejo de smartphones. Si buscas alguna canción o algo para los niños... ...ya vas directamente a la aplicación. En su página web José Luis da a conocer el producto... ...que espera de un giro al balance de resultados de su negocio. El producto nacional no puede competir... ...con la importación que no está entrando fuera... ...entonces tenemos que ir añadiendo valores. Y si funciona el próximo paso... ...a incorporar la tarjeta NFC a otros elementos... ...como edredones o mantas. Amada hija, sé que eres aún muy pequeña... ...para entenderlo. Ahora vamos a saber...